¡Gracias! El Estadio Nacional Complutense, cuando llevamos el juego apenas 6 minutos, nada destacable al menos en el resultado, un golpe de castigo fallado a palos por el medio mele francés Baptiste Serán y una lesión en Escocia, ojo, se ha tenido que retirar. No lo ha dicho así el árbitro, ojo a Francia, que tiene metros, ojo al Frère francés que está jugando por fuera, se va bien el conjunto francés, ese balón lo pueden perder, dice el árbitro, porque ha caído para atrás, recuerden, partidos a 35 minutos cada parte, la va a tener que abrir Serán, no pueden avanzar los escoceses, Dimitri tira la jugada con su segundo centro, Baptiste Perrot, lo paran bien los escoceses que están perfectos en el placaje, de nuevo Dimitri, y ahora con el primer centro, balón dentro de la zona de marca y no va a ser ensayo, anota la transformación. Pues ahí está, ahí Balov, pues la patada no es nada buena. Pelota, que abre el propio Dimitri, es Serán el que ahora hace las funciones de apertura, jugando por fuera, de nuevo Cámara, no es placado, pero sí va al suelo, balón que intenta mantener Francia, ahí está Serán jugando con Baptiste Perrot, lo tiran al suelo los escoceses, es Cameron Mackenzie. El que placaba, Serán de nuevo, balón lejanísimo, no le llega a nadie, ese balón que bota, y la tiene de nuevo la delantera francesa, como choca. El número 8, francés, Félix Lambéi, balón que puede abrir Gael Ficou, la tiene en las manos el francés, Ficou, para Dimitri, jugando en corto. Ojo ahí con el número 7, el capellán Rafael Molcar, que se le ha caído la pelota, jugará en ventaja Escocia, que ha preferido alejar el balón. Se han vivido el Italia-Gales, ahora está Escocia-Francia, y mañana España contra los Osos Rusos, juega Escocia, ojo, que hay juego, atención, que se va, el ala. El cuarto en el ala escocesa, punto de ensayar, y finalmente se recupera sin problema. Balón de Francia, dentro de la 22, escocesa, optan por jugar cerca del agrupamiento, ahí están los delanteros, chocando duro. Balón de Serán, lo está esperando ya Dimitri, Dimitri, ahí está Ficou, Ficou, que quiere jugar por dentro y por fuera, lo placan finalmente los escoceses, que no cayeron en la trampa. Balón de Dimitri, vamos a ver qué se inventa, porque son más los escoceses, tiene que aguantar esa pelota, aguanta de pie, salía jugando el capitán Molcar, balón al suelo, buena defensa de Escocia de nuevo, buscando gente a su derecha, no encuentra nadie. Ojo que el balón está en el suelo, va a poder recuperar Francia, patada a seguir, que ha dado, y buenísima, para que llegue Bouchoud, y va a estar el ensayo de Francia, qué patada a seguir. Bueno, Serán la manda muy a la derecha de los palos, la agarran bien, en primera torreta, Dimitri, ahí está jugando con Ficou, aparece el ala cerrado, Stephen Párez, que se intenta ir, avanzan metros los franceses. Pelota que sale jugada por Daubañá, el medio Melec que acaba de salir, jugando ahora el tanonador Rufenac, lo placan los escoceses, muy cerca Francia. Daubañá con Buret, Buret chocando duro, 11 minutos y medio, ojo que puede robar Escocia, dice el colegiado que es buena, ha robado Escocia, bien la defensa escocesa. ¿Cómo está defendiendo Escocia? Ojo que salen ahí como pueden, ahí está el medio Melec, ojo, que se va, que se va su medio Melec. Ahí está Alex Lassam, que finalmente acaba siendo echado. Escocia está derrumbando la formación, así lo pita la grada francesa. Sigue siendo balón francés, Dimitri con Ficou, Ficou jugando con Perrot, Perrot con Meche, el zaguero, el zaguero que le da pelota limpia, Stephen Párez, se va a Párez, va a ser ensayo de Francia, va a ser ensayo de Baptiste Perrot, ensayo del segundo centro. Daubana, buena dirección, pero sí, va a tocar el capitán francés, pelota, que está jugando en ventaja Escocia, por meterle las manos los franceses. Ahí se va bien Chris Dean, Chris Dean con metros, Dean que se la da el que acaba de salir, Roby Tide, no llega al ensayo por metros Roby Tide, pero ahí está, parece que sí. Ahí está el ensayo de Farquharzón, el ala que de verdad se lo lleva.